Y es así como la situación se salió de control. Los mototaxistas en una nueva protesta fueron repelidos por la Policía Nacional cuando de un momento a otro se perdió el diálogo que se mantenía con las fuerzas del orden. ¿Qué hacen? Los mototaxistas de la Policía Nacional Para esta nueva marcha se unieron mototaxistas de José Leonardo Ortiz y del sector 9 de Octubre. Esta vez también estuvieron las esposas y madres de los transportistas de las Trimóviles. Claro porque tenemos niños que darles de comer, tenemos hijos que mantener, estamos sin comer señor, queremos trabajar, mi esposo quiere trabajar, no tenemos que comer. Su máximo representante Segundo Valdés sostuvo que estas acciones escapan a la voluntad dirigencial y que obedecen a la desesperación por la afectación a su trabajo. El pueblo se cansó, la miseria, el hambre, abruman la familia de mototaxistas y ya esta es la decisión de las bases, ya como dirigentes no es nuestra responsabilidad sino netamente el alcalde. ¿Qué le dicen ustedes al alcalde? El alcalde que recapacite, que suspenda la ordenanza, ya hemos alcanzado nuestra propuesta y a través de esta propuesta que se instale la Comisión Técnica Mixta para poder solucionar. Pasamos hambre señor.